¿Qué es la tecnología de Canal del Tiempo? Y quiero que entablemos un diálogo y que le expliquemos a través de la tecnología cómo funciona este nuevo sistema de cuarta generación o 4G que se subastó y se dieron a conocer los ganadores hace poco, Carlos. Bueno, cuarta generación es una evolución de tecnologías que viene de 2G a 3G a 4G y que para el consumidor final, para el usuario final, lo que representa es un aumento de velocidad de datos de hasta 10 veces a lo que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos velocidades de descarga de datos de aproximadamente 1 megabit por segundo y con esta nueva tecnología 4G podemos llegar hasta velocidades de 10 megabits por segundo en descarga. ¿Esto quiere decir que esta tecnología 4G está abierta a todo el público, a todo el mundo, pero la usa quien tenga los recursos y, digamos, la disponibilidad para hacerlo? Bueno, hoy en día los operadores en Colombia, que son tres en total, desplegan redes en 2G y en 3G. Con esta subasta que ha sucedido recientemente, vamos a tener seis operadores los cuales van a prestar servicios en cuarta generación o 4G. Así que hay disponibilidad para todos los usuarios de comprender y recibir los beneficios de 4G. ¿Esto quiere decir que las empresas fabricantes también se deben poner un poco las pilas, sacudirse y ofrecer también esos dispositivos que le van a servir a este tipo de tecnología? Sí, señor. Los fabricantes de tecnología y de infraestructura en telecomunicaciones estamos muy expectantes para hacer desarrollos muy rápidos para que la tecnología 4G a finales de este año sea una realidad para todos los colombianos y podamos usarla. Bueno, ahora hagámosle fácil un poco este tema a la gente. ¿Qué tuvimos cuando llegó a Colombia el sistema 2G? ¿Qué tuvimos cuando llegó el 3G y ahora qué va a pasar con el 4G? Bueno, venimos de 2G en el cual la tecnología se enfocaba básicamente en voz, mensajes cortos de texto y alguna incipiente base en desarrollo de datos. Posteriormente saltamos hace unos años hacia 3G, en los cuales ya las velocidades empiezan a ser de manera razonable 500K, arrancamos de 128 kilobits a 500, ahora hasta 1 mega. Con 4G llegamos a 10 megas. En términos muy prácticos hemos avanzado en autopistas. Teníamos autopistas en 2G para velocidades pequeñas, tenemos autopistas 3G en los cuales somos más rápidos y vamos a llegar a tener velocidades 4G en la cual prácticamente podríamos compararla como velocidades para vehículos tipo Ferrari o de muy alta gama. Esto quiere decir que en esta tecnología última de punta por demás aquí reunimos con lo que arrancamos que fueron planes o básicos de mensajes y de voz. Después tuvimos de datos. Ahora vamos a tener todo eso en una sola autopista simplemente con mayor velocidad. Con mucha velocidad y con unos beneficios muy grandes para los usuarios. Podemos hablar de televisión en alta definición, podemos pasar videos de alta definición, podemos hacer multijuegos en línea desde diferentes lugares del mundo, podemos tener aplicaciones de telemedicina, contactos remotos desde los hospitales con doctores al otro lugar del mundo, segunda generación de aplicaciones machine to machine en la cual los humanos no intervienen, sino todas las máquinas están controlando unas con otras. Todo esto viene en 4G y es un beneficio para todos los colombianos. El hecho de que en este momento estén seis operadores frente a la prestación de este tipo de servicios, ¿qué significa? Bueno, yo personalmente creo que hemos pasado de tres operadores en Colombia prestando servicios de 2G y 3G a pasar a seis operadores que van a prestar servicios de 4G, lo cual va a redundar en la calidad y en la competitividad en nuestro país. Naturalmente creeríamos que esto va a redundar en mejores servicios para el consumidor final. Hay de pronto muchas dudas en este momento. ¿La calidad o digamos los usuarios finales van a tener que usar dispositivos mucho más avanzados? Las personas que no lo tengan o que no puedan acceder a eso, ¿qué va a pasar? Esto es un proceso de transición en el cual el usuario hoy en día no va a tener ningún problema. El usuario hoy en día podrá seguir con su teléfono que presta servicios en 2G y en 3G y en el momento que así lo desee, comprará su nuevo dispositivo en 4G para acceder a todo este tipo de ventajas. Sin embargo, las tres redes en 2G, en 3G y en 4G seguirán funcionando sin ningún problema para cualquier usuario. La única diferencia es que podrá recibir nuevas prestaciones de las que actualmente está recibiendo. Y ahora adelantémonos un poco al futuro. Después de 4G, ¿qué vendrá? Nosotros los fabricantes y en general la industria de telecomunicaciones siempre vamos un paso adelante. Nosotros vemos hacia el 2020, en muy pocos años realmente, que los usuarios en promedio requerirán un gigabyte por día en promedio. Y los fabricantes y en general la industria de telecomunicaciones estamos muy comprometidos para desde este momento y desde hace un par de años trabajar en investigación y desarrollo para que los estándares adecuados para 5G sean una realidad en el transcurso de los próximos 5 a 10 años. ¿Podemos decirle a nuestros televidentes tranquilamente que no hay por qué asustarse por la llegada de un 4G? No hay por qué asustarse. Los que están en 2G y 3G tranquilamente seguirán utilizando sus servicios. Naturalmente, y creo que debemos migrar hacia 4G, es banda ancha móvil a muy alta velocidad, nuevas prestaciones para los usuarios. Llegaremos a todos los rincones del país, tal como lo menciona el señor ministro. Así que el beneficio de 4G será indudable para nuestro país. Y el 4G no solamente lo tenemos en Colombia, también se han presentado lanzamientos durante estos últimos días. ¿En qué países lo han hecho recientemente? Hoy, curiosamente, el día de hoy en Chile, el operador Claro en Chile ha lanzado su red 4G, lo cual nos indica, tanto en Chile, en Brasil también recientemente se han lanzado redes 4G, lo cual nos indica que en Colombia estamos a la vanguardia de las telecomunicaciones. Todos los países en Latinoamérica están desarrollando ya redes 4G con los principales fabricantes a nivel mundial, de tal manera que en los próximos 2 o 3 años veamos que Latinoamérica sigue a la vanguardia en telecomunicaciones a nivel mundial. Carlos Mateos, usted como experto, por favor, entreguenle un mensaje a todos los televidentes sobre esta nueva tecnología que está al portal de llegar a Colombia, porque tenemos entendido que sobre final de año comenzará a operar y a ofrecer sus servicios. Yo creo que para todos los colombianos es muy importante ver el desarrollo de nuestro país y el indudable crecimiento que tenemos en comunicaciones. Es una cuarta generación y va a tener unas prestaciones increíbles, la velocidad 10 veces mayor, así que creemos que a finales de este año, en nuestras famosas épocas navideñas, conoceremos todas las bondades de este servicio. La buena noticia, lo que quiere decir que cerraremos año comprando nuevos dispositivos, tecnología de punta y demás. Pues los colombianos somos muy dados a eso, a comprar nuevas tecnologías especialmente en estos periodos, así que bienvenidos al futuro. Claro que sí. Carlos Mateos, muchas gracias por acompañarnos en Canal El Tiempo y les auguramos muchos éxitos al frente también de todo este tema de telecomunicaciones. Nuevamente muchas gracias por la invitación. Ustedes pueden continuar con la programación de Canal El Tiempo, porque usted elige quién le cuenta las noticias.